Justicia, a ver cómo puede ser un compañero secretario general. Bueno, vivimos en un país surreal. Un país ahora en que nueve individuos van a decir a 4.2 millones de habitantes si el contrato es constitucional o inconstitucional. Eso no cabe en ninguna democracia. Pero en Panamá el poder económico ha impuesto que sea la vía de la corte. Corte que ya no hizo cumplir el fallo del 2017. ¿Qué es lo mínimo que estamos exigiendo? Derogatoria de la ley a través del mecanismo de inconstitucionalidad de toda la ley y el cierre de First Quantum. Esas son las demandas que tiene el pueblo panamero. Hoy el Ministerio de Comercio e Industria deja saber al país que First Quantum, Minera Panamá y otra de las empresas han presentado notas de intención de demandas arbitrales contra Panamá. Pues nos vamos a defender. Los vendepatrias del gobierno de Cortizo, el ministro Alfaro Goy y los que están en ese gabinete no nos van a impresionar. Como tampoco nos van a impresionar los vendepatrias de la Asamblea. Ni mucho menos los nueve que están aquí. Es inaceptable cualquier fallo que no sea derogatoria total de la ley 406 y el cierre de First Quantum. Pero además, el país se va a defender de los delincuentes de First Quantum que estuvieron robando los minerales hace más de seis años en concubinato con el gobierno de Varela y el gobierno de Cortizo. ¡Sin lucho! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡Apájame la victoria!